Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, esto es Combo News desde el Teatro Chino, aquí en Hollywood Boulevard en Los Ángeles, California para platicarte lo más sobresaliente de cine y televisión que ha sucedido en los últimos días. ¡Arrancamos! Oigan, amigos, acuérdense que les platiqué acerca de un evento que es temático de Alita Battle Angel que va a haber una carrera en patines, como si fuera Tocho Banderas y van quitando los pistones en un circuito van a haber varios equipos y estoy buscando los integrantes del equipo de Combo que se necesita, que sepas patinar, patinar en patines, no en patineta y eso, sino en patines que seas Combo fan y que no le tengas miedo al triunfo. De esta forma nos lo vamos a pasar muy padre además nos vamos a divertir y obviamente vamos a ganar en esta competencia que va a estar brutal manda tu nombre completo, tu teléfono, tu fotografía y tu fecha de nacimiento a esto es en Combo arroba gmail.com porque si ganamos van a tener la oportunidad de ustedes de tener una plática exclusiva con Robert Rodríguez, el director de la película y además ganarte una de las espadas originales de esta película un viaje, va a estar buenérrimo, así que ahí nos vemos para ganar este tornillo de Alita Battle Angel Mira nada más, aquí están las manos de Will Smith, vamos a ver qué tan grandes son las manos mira, tengo las manos de Will Smith, una de las cosas que volvió loco estos últimas horas al mundo es el tráiler de Spider-Man Far From Home, primeras imágenes de misterio, primeras imágenes del traje de Spider-Man en acción, ¿quieren verlas? chequen está extraño, va a ser una especie de antihéroe, no sabemos en qué momento Jake Gyllenhaal se va a volver loco es un plan machiavélico, es bueno, es malo, es más o menos, ya lo veremos hay varios villanos involucrados en esta película que nos irán revelando poco a poco más y más sorpresas ahí está la fecha de estreno, Spider-Man Far From Home oigan, nos llegó este tráiler bastante curioso de una serie de YouTube, van a ser 7 capítulos y estamos viendo a las princesas que tradicionalmente le conocemos como las princesas de Disney jugando calabozos y dragones, chequen el tráiler es una serie original para YouTube Premium y están involucradas princesas como Rapunzel, Cenicienta, Blancanieves, Aurora, Yasmín, Ariel y muchas otras así que el resultado yo creo que va a ser bastante interesante con esta tendencia ya que se está convirtiendo, mostrarnos otro lado de las princesas otro lado menos tradicional de la imagen que hemos tenido de ellas durante año me ven medio raro porque miren, si traigo mi scurrer todavía pero ya estoy pisando, ya estoy muy contento gracias a todos por la buena vibra y por preguntar ahí la llevo como algunos saben, me rompí el tendón de acriles pero les quiero preguntar, yo que debería de hacer, dejar a un lado mi scurrer y empezar a correr o aguantarme un poquito más Bandersnatch, si si ustedes no saben que es esto, es la serie que ya les habíamos platicado y que fue viral hace poquito cuando se estrenó este capítulo, esta especie de película de los creadores de Black Mirror y que nosotros les hicimos la referencia que era un poco de elige tu propia aventura de esos libros y resulta que esa publicación, esa editorial acaba de demandar a Netflix por muchísimos millones de dólares por haberse robado la idea porque resulta que si efectivamente Netflix trató de comprar los derechos de elige tu propia aventura y nunca llegaron a un acuerdo nunca llegó a cerrar el trato y nunca les pagaron lo que debían de pagarles a la editorial en cambio con la 20th Century Fox si llegaron a un acuerdo y se supone que están desarrollando películas de elige tu propia aventura los señores de la 20th Century Fox con esta editorial el punto es que Netflix se les adelanto y dijo yo la voy a sacar de todos modos y ahora están metidos en un rollo legal porque incluso el protagonista menciona la palabra elige tu propia aventura cuando está desarrollando este videojuego a ver en que termina esta telenovela pero bueno ojalá se hagan más este tipo de formatos que sean innovadores y que al final los que ganamos somos tú y yo ¿Qué pasó mis Saki? ¿Cómo estás? Saki y yo aquí tomando el sol en California en realidad el clima está fatal y resulta que con ese contexto les vamos a mostrar el nuevo tráiler de la nueva temporada de Game of Thrones Ahí está la fecha de estrena que esta les recuerdo será la última temporada de esta serie, de esta saga oiga ya falta muy poquito para que se estrene la película de Glass de hecho ya se estrena este fin de semana tenemos una plática con el director Night Shyamalan que tuvimos allá en Brasil esto es parte de lo que nos dijo ¿Cuáles son tus sueños con el futuro de esta nueva franquicia? Para mí, este es el final de esa historia ya está disponible el close-up completito para que ustedes se den una idea de lo que van a encontrarse este próximo fin de semana y si quieren que se les antoje más chequen parte del clip que nos mostraron una super guamisa entre James McAvoy y Bruce Willis sus personajes dentro de este crossover super épico que ha causado polémica la crítica por un lado ha dicho que no está a la altura de las expectativas mientras que los screenings de los fans han revelado que la gente está muy contenta con el resultado ya lo veremos este próximo viernes oigan y seguimos en la época de premiaciones y nuestro compadre, nuestro paisano Alfonso Cuarón sigue triunfando en todo el planeta ahora fue su turno para ganar el Critics' Choice Awards ganó los Globos de Oro hace algunos días un premio que da la prensa extranjera después ganó Critics' Choice Awards un premio que da la prensa local la prensa hollywoodense este fin de semana se va a llevar a cabo una premiación que da los propios actores los actores son los que votan y Roma se está ganando todo el próximo 22 de enero sabremos las nominaciones oficiales para el Oscar que se va a realizar en esta fecha que está saliendo en tu pantalla y que todo apunta para que Alfonso Cuarón como director y como mejor película se lleve la estatuilla felicidades a este brother y también otros de los ganadores que resultaron en esta última entrega estuvo Lady Gaga que también ha sorprendido a propios extraños y se le hizo un reconocimiento a Big Bang Theory que está celebrando su última temporada al aire me subió hasta estas alturas para platicarles y mostrarles las nuevas imágenes que existen sobre las próximas películas a estrenarse Lego Movie 2 sacó un nuevo póster se ve increíble otros que sacaron un nuevo póster es Punisher porque viene con su segunda temporada y no solamente sacó póster también sacó trailer chequen ustedes muchachos otros que sacaron más imágenes de la película próxima a estrenarse es Men in Black ahora protagonizada por Tessa Thompson y Chris Hemsworth ¿Quiénes más imágenes? tenemos los personajes principales de Dumbo la película nueva de Tim Burton Dumbo live action y finalmente Jason Statham a Luis Helva y el señor Dan Johnson la roca nos muestran lo que será un poquito más un vistazo más de Hobbes y Shaw próximamente el spin-off de Rápidos y Furiosos ¿ya me bajas? aquí estoy plasmando mis huellas junto a Marley Monroe Marley no te muevas porque te están tomando fotos mientras tanto les platico que John Lasseter sí uno de los que se convirtió en el héroe espiritual por mucho tiempo de Pixar y de Disney Animation ustedes saben que el año pasado digamos que lo separaron un poquito de la empresa porque hubo muchos escándalos acerca de supuestas conductas mal vistas como especie de acoso de ser muy apapachador más apapachador de la cuenta y es por eso que lo hicieron a un ladito resulta que en diciembre terminó su contrato con Disney y ahora una nueva empresa de animación lo ha contratado son ellos y esta empresa espera darle en la torre a Pixar a su propia creación ¿lo logrará? ¡Ey! oigan aquí mismo va a ser el contexto para lo que pienso que será uno de los primeros tributos a Stan Lee de los primeros porque no se ha dado algo oficial de hecho los que están organizando este tributo a Stan Lee es su propia compañía de cómic y otros más aliados pero nada de Marvel se va a realizar el 30 y ya están algunos tickets a la venta son limitados y van a haber algunos dibujantes algunos productores y algunos actores invitados a esta celebración esto es parte del elenco que se ha confirmado y esperemos que próximamente Disney y Marvel le hagan una celebración a la altura de la leyenda que se convirtió Stan Lee otro que sacó también su póster es John Wick sí tendrá su tercer película se va a desarrollar básicamente en Nueva York pero también en otros países y nos dieron el primer teaser de lo que será esta tercera entrega John Wick excomunicado en 3 2 1 y ahorita que estamos con este contexto del capitán que es el cine más tradicional que tiene Disney Star Lord Chris Pratt tenía una de las parejas más simpáticas que había en Hollywood que era junto con Anna Faris era su esposa pero hace un poquito más de un año se separó y ahora resulta que se va a casar está comprometido con esta señorita de apellido Schwarzenegger y Anna Faris le dijo esto a Chris Pratt todo el mundo le aplaudió dijo esa es una mujer eso es lo que debe de ser el ejemplo perfecto de una ex felicitando a su ex por haber encontrado el amor felicidades a Chris Pratt que también es un buen tío esta misma escalera es la que pisa todo el mundo para entrar a la premiación del Oscar justamente en el Dolby Theater ahí está ya están preparando todo listo para que se haga esta entrega de premios el próximo 24 de febrero ahí vamos a estar dándoles todos los detalles acerca de lo que está sucediendo en esta premiación y curiosamente uno de los que no entró en ninguna nominación en esta temporada el mismo James Wan se lamentó que ni siquiera lo hayan considerado para meterlo en efectos especiales todo el mundo les sorprendió pero se le está resbalando el mal sabor de boca porque adivinan que se acaba de convertir en la cuarta película más vista en la historia de todo China eso quiere decir que superó a todas las películas de la historia de DC Comics es la película más vista de DC Comics tiene todo este varo acumulado hasta ahora y sigue en cartelera felicidades para Aquaman que por cierto tenemos un close up buenísimo con entrevista a Jason Momoa a James Wan y a todos los protagonistas ya está super bien enterado y por favor checa todo lo que tenemos para ustedes tenemos esta película de el Equalizer 2 el Justiciero 2 protagonizada por Denzel Washington tenemos algunos DVDs y Blu-rays para todos ustedes si se la quieren llevar métanse al Facebook oficial de estos como y así de fácil se la llevan hasta su casa si contestan una trivia que va a salir durante la semana de forma correcta y primero que nadie te la entrego las manitas no te puedes perder todo lo que hemos producido para ti porque el fin de semana vamos a presentarte un close up a la temporada número 4 de Club de Cuervos y recuerda que este próximo viernes se estrenan todas estas películas que están saliendo en tu pantalla en este momento mientras tanto vámonos que aquí espantan yo soy Alex Montiel pasenla chido nos vemos en el cine bye chau